Libre Que tenían atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Que tenían atado a mi corazón ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Que tenían atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? 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 Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que viva sin ti, Señor? Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre, libre, Señor Rochas fueron las cadenas Que te me han atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre, Señor Rochas fueron las cadenas Que te me han atado a mi corazón ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y del amor y de él ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¡Viva sin Jesús! 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 Ayer un buen amigo Mi amado Salvador Contaré lo que has hecho para mí Hallándome perdido Indigna el pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado, me guarda de sanar Promete estar conmigo hasta el fin, aleluya y consuela mi tristeza Me quita todo pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre, mansión de luz y paz Do el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Llegando a la gloria Llegando a la gloria Llegando a la gloria Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré 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 su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios Más allá del cielo azul ¡Gracias y lejos! Ahí en la presencia de Jesús Dice Gen стоит En la presencia de Jesús 20 ¡Suscríbete al canal! Y era una escalera, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios 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 La que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía, era una escalera la que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y ve, sí, cosas de iglesia, solo en Cristo hay salvación Y era una escalera la que Jacob veía, y era una escalera la que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera, oyeron Que Jacob veía y era una escalera, la que Jacob veía A quien le bajaba, a quien le subía, a quien le bajaba, a quien le subía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacobeía, pero era la gloria de Dios, sí, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacobeía y era un de escalera, la que Jacobeía, de escalera, la que Jacobeía Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, sí Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, sí Solo Dios hace al hombre feliz Esta vida es mensajera Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz, aleluya Precioso bendito Dios Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz, feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Aleluya, precioso Dios Solo Dios hace al hombre feliz, feliz Porque ninguna religión podrá cambiar tu ser Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él Y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven Y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven Y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es, el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora, y llena mi vida ahora Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Y el Evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará El Evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Evangelio se acabará Porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará El Evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará Como este grito así pasará Por eso hermano sigue adelante Porque muy pronto el Señor vendrá ¡Aleluya! Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡네요! ¡Nobreza! ¡In redundancy! ¡R Israel! ¡ 느�ançía! ¡La Alicia! ¡Ahí siempre hay libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ahí libertad! ¡Ahí libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ahí siempre hay libertad! ¡Libertad! 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ahí siempre hay libertad! ¡Aleluya! ¡Porque sólo en Cristo hay libertad! ¡Cuántos dicen amén! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ahí libertad! ¡Ahí libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ahí siempre hay libertad! ¡Ahí siempre hay libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ahí libertad! ¡Ahí libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ahí siempre hay libertad! ¡Ahí libertad! ¡Libertad! 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 ¡Ahí libertad! ¡Libertad! 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 ¡Libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. Yo tengo un Dios, Dios muy grande, maravilloso es. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es. Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es. Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es. Aleluya, así es, hermano. Tenemos un Dios grande. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es. Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es. Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es. Aleluya, aleluya. Yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es. Aleluya. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es. Tenemos un Dios de poder. Así es, mi hermano. Yo tengo un Dios, Dios muy grande, maravilloso es. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es. Siempre amoroso, siempre victorioso es. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Aleluya Así es hermano Tenemos un Dios grande Aleluya 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 Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Así es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Aleluya Tenemos un Dios de poder Así es hermano Así es hermano Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Claro que sí, ya son diez Dios de poder Cristo sana Cristo salva Cristo salva Y Cristo perdona Así es 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 Te cantaré Me gozaré Delante de ti Me gozaré Te alabaré Danzaré Danzaré Te gozaré Delante de ti Te gozaré Te alabaré Te delante de ti Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Y te alabaré Te cantaré señor con todo mi corazón Te alabaré señor con todo mi corazón Te cantaré, Señor, con todo mi corazón Te alabaré, Señor, con todo mi corazón Cantaré, me gozaré Delante de ti te alabaré Danzaré, me gozaré Delante de ti me gozaré Delante de ti me gozaré Te cantaré, Señor, con todo mi corazón Te alabaré, Señor, con todo mi corazón Te cantaré, Señor, con todo mi corazón Te alabaré, Señor, con todo mi corazón Cantaré, me gozaré Delante de ti te amabaré Danzaré y gozaré Delante de ti te gozaré Cantaré y gozaré Delante de ti te amabaré Danzaré y gozaré Delante de ti te gozaré Delante de ti te gozaré Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios Que a su Hijo unigenito nos dio Para que todo aquel que en él brillera Su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo del amor de Dios El castigo de nuestra paz fue sobre de él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo A su nombre Alábale porque vive Alábale porque vive Alábale porque vive Santo es el Señor Y a su nombre Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre de él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Música Que de Cristo es el poder, el mundo tiene que saber Que de Cristo es el poder, que de Cristo es el poder Que de Cristo es el poder Para derribar, para destruir Para derivar, para destruir Para derribar, para destruir Yo siento un feo, yo siento un feo Yo siento un feo, yo siento un feo Ya sé, ya sé, ya sé se alaba a Dios Ya sé, ya sé, ya sé se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Ya sé, ya sé, ya sé se alaba a Dios Ya sé, ya sé, ya sé se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Paseate, paseate Paseate, paseate Paseate Nazareno Paseate Paseate Nazareno Paseate Paseate Nazareno Paseate El Cristo que se adora aquí Es un Cristo de poder El Cristo que se adora aquí Es un Cristo de poder Ya sé, ya sé, ya sé se alaba a Dios Ya sé, ya sé, ya sé se alaba a Dios Ya sé, ya sé, ya sé se alaba a Dios Ya sé, ya sé, ya sé se alaba a Dios Ya sé, ya sé, ya sé se alaba a Dios Ya sé, ya sé, ya sé se alaba a Dios Estamos en victoria, aunque el diablo no le guste Estamos en victoria, victoria, victoria Aunque el diablo no le guste Estamos en victoria, aunque el diablo no le guste Estamos en victoria, en victoria, en victoria Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad, solo dale la libertad Y así, y así, y así se alaba a Dios Y así, y así, y así se alaba a Dios Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se está moviendo el poder de Dios Siento un feo, siento un feo, siento un feo Y así, y así, y así se alaba a Dios Y así, y así, y así se alaba a Dios Estaban todos reunidos en el culto de alabanza Estaban todos reunidos en el culto de alabanza Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Bendición poder de Dios Vamos todos alabar a Jehová Y se derramó, y se derramó, se derramó el poder de Dios Se derramó, se derramó, se derramó el poder de Dios Alábale que él vive Salvarme de la muerte y limpiarme de mis pecados Quiero agradecerte lo que hiciste por mí Cuando todo se alejaba, cuando todo se olvidaba Me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento llegaste tú a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo Porque eres tan bueno Hay amigo en la vida Que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo Porque eres tan bueno Hay amigo en la vida Que sea fiel como tú Música Por salvarme de la muerte Y limpiarme de la muerte y limpiarme de mis pecados Yo quiero agradecerte lo que hiciste por mí Cuando todo se olvidaba Cuando todo se alejaba Cuando todo se alejaba Yo me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento Pero en ese momento llegaste tú a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo Porque eres tan bueno Hay amigo en la vida Que sea fiel como tú Cuando todo se ha olvidado Cuando todo se alejaba Yo me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo Porque eres tan bueno Hay amigo en la vida Que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo Porque eres tan bueno Hay amigo en la vida Que sea fiel como tú Y de felicidad Y de felicidad Si te quedas Te quedas Yo me he Y de felicidad Que sea fiel como tú Chable Un Glauño Y de felicidad Por salvarme de la muerte y limpiarme de mis pecados Quiero agradecerte lo que hiciste por mí Cuando todo se ha alejado, cuando todo se ha olvidado Me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Música Por salvarme de la muerte y limpiarme de mis pecados Yo quiero agradecerte lo que hiciste por mí Cuando todo se ha olvidado, cuando todo se ha alejado Yo me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Cuando todo se ha olvidado Cuando todo se ha olvidado, cuando todo se ha alejado Yo me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Música 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 Espíritu Santo Tú ves y llena mi vida ahora, 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 y así, y así, así se alaba Dios. Y así, así se alaba Dios. Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones, pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice confía en mí, y no se turben nuestros corazones. Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones, pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice confía en mí, y no se turben nuestros corazones. Señor, dame más fuerzas, Señor, escucha mis ruegos, Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida. Señor, dame más fuerzas, Señor, escucha mis ruegos, Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida. A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús, Pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado, yo sabré descansar. A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado, yo sabré descansar. Señor, dame más fuerzas, Señor, escucha mis ruegos, Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida. Señor, dame más fuerzas, Señor, escucha mis ruegos, Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida. Señor, dame más fuerzas, Señor, escucha mis ruegos, Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida. A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado, yo sabré descansar. A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado, yo sabré descansar. Señor, dame más fuerzas, Señor, escucha mis ruegos, Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida. Señor, dame más fuerzas, Señor, escucha mis ruegos, Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida. Señor, dame más fuerzas, Señor, escucha mis ruegos, Tú eres mi única esperanza, la esperanza, la esperanza de mi vida. A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús, pues su palabra dice vengan a mí, todo lo que esté cargado, yo sabré descansar. A veces mi vida sin condena. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!